De creatividad y risas desenfrenadas te vas a llevar este fin de semana con ImproSport México 2016. Es una propuesta teatral diferente en donde todo puede pasar durante la función, desde viajar a otro lado del mundo hasta encontrarte con criaturas inexistentes. Bueno, si no entiendes muy bien de qué estamos hablando, no te preocupes porque aquí les vamos a dar la bienvenida en este momento a Marcela Leucona, a Ignacio Sevilla y por supuesto a Vladimir Grajales, que son parte del elenco y además también de la producción de ImproSport. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias, aquí estamos felices. Festejando porque ayer tuvieron el estreno, ¿verdad? Sí, caray, ya por fin. Estuvo increíble. Abrimos la temporadita ya para de aquí hasta mayo, hasta finales de mayo, para que nos vayan a visitar allá al foro Shakespeare los jueves a las ocho y media de la noche. Ahí estaremos esperándolos para que nos vayan a visitar. Perfecto, a ver, cuéntenos, Marcela, a ver, ¿en qué consiste la impro lucha para las personas que todavía no saben muy bien en qué consiste esto? ¿Cómo funciona? La improvisación teatral es simplemente salir a jugar, actuar y el público te da los temas y con eso te diviertes. O sea, es como lo dices, totalmente improvisado. El público juega, te da los temas. Es muy divertido y los actores la pasamos increíble. Todos los pasamos muy padres. Precisamente la palabra jugar en inglés cuando actúas es play, o sea, to play, entonces finalmente es lo que hacen, pero de manera improvisada sin un texto, ¿no? Exacto. Así es. Sí, la improvisación teatral es una rama teatral como tal, es un espectáculo, es una rama que ya se hizo espectáculo, que es un fin común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mencionaste la impro lucha, que la impro lucha son creadores del impro sport también, que es el espectáculo que nosotros venimos a promocionar hoy. Este espectáculo es una parodia de un reality show en el cual vienen distintos equipos con temáticas diferentes y compiten por un sueño. Es teatro deportivo, lo cual es que el público vota qué historia le gustó más y al final hay un ganador que gana nada más y nada menos que un millón de pesos. Por función. Por función, o sea, tenemos mucho dinero en la producción. Oye, con esta crisis van a tener una cantidad de gente impresionante formada del acto, ¿no? Exacto, hombre, sí. Oye, y además, con esta diferencia que bien decía Ignacio Vladimir sobre la impro lucha, como empezó todo esto y en pro sport ahora, digamos que la impro lucha empezó justamente con esa contienda, ¿no? De una persona a otra improvisando sobre cierto tema y con esos jueces que había que determinaban quién era mejor o quién improvisaba mejor sobre la marcha, es cuando se determinaba el ganador, ¿no? En este caso, la gente participa para que uno de ellos se pueda ganar un millón de pesos. Sí, en general, en todos los juegos de impro que existen, lo padre es que justamente la gente es la que es como el principal, ¿no? Porque a partir... Principal detonante. Principal detonante porque a partir de ellos es como se empiezan a dar todas las improvisaciones en el escenario, ¿no? Que es lo que lo hace muy dinámico. Este... Tengo la diferencia de impro lucha, impro sport es básicamente el concepto, ¿no? Obviamente, impro lucha está basado en la lucha libre. Impro sport, como lo decía hace rato Nachito, está basado en los reality shows, ¿no? De los programas de... de ir a competir por un sueño. Sí, además que son diferentes técnicas también. Exacto. En la impro lucha se hace catch. El catch son duplas que compiten en juegos más de ingenio, ¿sí? Después también existe el match, que el match lo inventaron en Canadá. Así es. Y son equipos de cuatro o cinco que están vestidos de futbolistas y entonces igual van haciendo competencias que ahí nos requieren un poquito más de ingenio porque hay ciertas reglas. Y el impro sport es una mezcla de estos dos espectáculos, que hay juegos de ingenio y hay juegos de historia, ¿sí? Ha ido variando para evolucionar, ¿no? Sí, claro. La parte más increíble es que cada vez que tú veas un jueves, la función va a ser completamente distinta. Totalmente diferente. Porque el público es distinto, o sea, somos cuatro equipos, entonces siempre te vas a divertir con historias diferentes. Por eso precisamente es arte, es una sola pieza, es distinta en cada presentación y además es única. Quienes vayan a una función y... No, yo ya fui, pues fuiste, pero va a ser distinta. No se va a volver a repetir. De hecho, nos han mandado fotografías a Twitter con los doce boletos de toda la temporada. De gente que se arregla. De gente que va a todas las temporadas. La verdad es que es algo muy divertido porque es algo... No es comedia como tal, es improvisado. Es improvisación, no es improvisado. Nosotros tenemos una técnica que entrenamos desde mucho tiempo atrás para que nosotros podamos llegar y ejecutar una historia con detonantes que nos da el público. Como, no sé, puede ser un lugar, una frase, una relación de los personajes. Pues a ver si es cierto. Hoy es viernes, lo hemos platicado a lo largo del programa con las redes sociales. Es viernes, ¿de qué es viernes? Mientras ustedes improvisan algo, voy a exprimir unos limones y ahorita regreso. Órale pues, los dejamos a los muchachitos. Ok, ok. ¿Qué tal si nos ayudas? ¿Ven? ¿Sí? Bueno, ahí me guardas los limones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejemplo de lo que nosotros hacemos un poquito. Y vamos a hacer un juego que es un poquito más de ingenio, que se llama alfaplática. Ok. ¿Sí? Mira, ¿de qué va? Obvio ese juego. ¿De qué va? Tú y yo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a platicar nada más. No vamos a contar ninguna historia, nada más. Solo platicar. Bien. Pero cada intervención tiene que ser con el orden del alfabeto. Es decir... Perfecto, por eso que dijiste. Este... Empieza. Ok. Vamos a empezar de la A y veamos dónde paramos. Nosotros vamos por un café. ¿Vale? Nosotros sí. Vale. No, pero decimos si hay error, si hay error. Ok. Si hay un error, ustedes dicen qué y nos dicen la letra que sigue. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la A. Ayer fui a comer un coctel de camarón. Bueno, en realidad no estoy tan seguro que haya sido de camarón. ¿Cómo crees? Bueno, quizá era de pulpo. Definitivamente creo que era calamar, no pulpo. Está bien, pero igual era riquísimo. Ay, me fascina que haya... ¡Ey! ¡Ey! Tiene que ver el... ¡Ay, que hice antes! Ay, el me fascina, si va a hacer. Tienes toda la razón. Muy bien, pero ese es un poquito... ¡Ay, está muy bien! Pero iba por ahí, ¿verdad? Digo, sin tener toda esa experiencia por ahí. Sí, la disfrutó muy bien. Sí, eso es un poquito lo que nosotros hacemos. Hay muchísimos, muchísimos juegos. La verdad, es un espectáculo muy recomendable. Es algo muy espontáneo, donde la gente va y se libera toda la carga que trae. No es un teatro donde tengas que estar calladito. Aquí tienes todo. Puedes hacer lo que tú quieras. Eres el público, eres nuestro consentido. Puedes gritar, puedes... Puedes chalear. Puedes aguchar, puedes aplaudir. Sí, no hay límite. Gritar, excelente. Sí, la gente se va y se descarga. Díganos horarios nuevamente. ¿Sabemos qué es el Foro Shakespeare que está ahí en la Condesa? Los invitamos. Estamos todos los jueves a las ocho y media en el Foro Shakespeare. De aquí hasta... Está ubicado en Tilares. Está ubicado en Zamora número 7, en la Colonia Condesa. Está como a dos cuadras más o menos del metro de Chapultepec. Está muy fácil de llegar. Y los esperamos. Ahí vamos a estar todos los jueves hasta el 26 de mayo. ¡Los esperamos! Toda una temporada larga, ¿no? Para que puedan aprovechar. Gracias. Sí, vamos a estar de aquí a mayo, 26. Entonces, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del foro. Bueno, aprovechar los jueves que hay dos por uno. Buenísimo. Nachito, Marcela, mi querido... Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberlos tenido aquí, compartirlo con ustedes ese gran talento que tienen en esta improvisación que hicimos. Muchísimas gracias. No se los pierdan. ImproSport todos los jueves a las ocho de la noche en el Foro Shakespeare hasta el 27 de mayo. Nosotros nos vamos, que la pasen hasta el 26 de mayo. Bueno, pues nos despedimos. Los invito a que sigan la programación de Canal TBC, que tenemos mucha información a lo largo del día. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!